Vimos el tema del fondo minero, de destrabar lo que estaba pendiente, sobre todo del 17, 18 ha avanzado en algunos municipios, pero hay otros proyectos que necesitamos desatorar, como es el del puente Monte Alto en Rosario. Ella me dijo que lo iba a sacar muy rápido, así es que tenemos plena confianza.